¡Suscríbete! 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 ¡No sabía! Oye, yo tomo más apuestas. No terminé aún. ¿Estás seguro? ¡Suscríbete! 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 Ya terminé. Buena pelea. Victoria, esa pelea estaba arreglada. Malditos, ya devuélvenos el dinero. Te daremos tu dinero. No, jefe. Este es mi tren. Ferrocarril. ¡Maldito hijo de cara! Déjame ver. Déjame ver. Solo te rozó la piel. ¿Estás bien? ¿Estás bien? antes de corregir las cosas. Antes de corregir las cosas. Tierra natal. La que me... Nadie debe saber quiénes somos, ni de dónde tendrá lengua madre, como les enseñé. ¡Maldito hijo de cara! ¡Maldito hijo de cara! Sí... ¡Maldito hijo de cara! Güero, en el sitio de descanso final. Esta es la tumba de su... Que Dios bendiga su alma. Dios bendiga su alma. Tuvimos suerte. Y usted... Nos dejaría vivir en paz. Que ingestro soy. Arana, no podemos perder también. Solo súbete. Tienes que irte. Voy a demorarlos. No, Hamza. Cría a mis hijos como si fueran tuyos. Tal será la voluntad de mi pueblo. Bueno. Llamar. Responsabilidad. Su lazo de hermandad. El que los... No, yo... Deja de jugar. Ya... Sigue. Lo encontraremos. ¿Qué quieres? Necesitan... Sí, allí. ¿Por qué se detienen aquí? Dando a luz. Está dando a luz. Entonces puedo ayudar a tu dolor. Mi esposa no tiene dolor. Solo está dando a luz. Sigan su... ¡Socorro! ¿Quieres morir? ¿Quieres? ¡Atrás! ¿A dónde se dirigen? Por favor, y descansar un poco. Sería un gran honor. Vamos. ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué está pasando allí? Oh. ¿Qué sabe montar? Dispara como Apache. ¡Uh! ¡Uh! Antes noté que estaban quemando cultivos. Es mucho más... Nos queman a nosotros. Muchos de los granjeros de por aquí alimentar a sus familias era de hecho más importante. Hacerlo. Listo. ¡Eh! ¡Ven! ¿Qué te pasó en la cabeza? Ah, me está aquí una. Eres muy buen, Ginette. Sustén esto. Suo. Por favor, disculpa esto. Es un placer. Soy... Barana. Yo solo lo tomé prestado, padre. Tu padre es el jefe de la aldea y tú, mo... Eh, disculpe. Debería estar orgulloso de... Sri. Estos hombres son amigos, no enemigos. Los holandeses se enteran, lo pagaremos caro. No tienes vergüenza sacar. Pidas que les debemos a estos hombres. Es verdad. Perdónenme. Los juzguen. Tal vez quieran... guapos sueños. Muchachos. A partir de este día, los... Señor, con todo respeto, su padre... hará alguien para que los acompañaran. Pero todos nuestros... Están asintiendo. Es trabajo. Y el sultán... Por... No presten atención a las palabras de mi hija. No presten atención a las palabras de mi hija. Viviremos en paz y nos dejarán tranquilos. Y nos dejarán tranquilos. Pero como consecuencia... No necesito ayuda. No deberías estar dentro con los otros hombres. No participo en esas decisiones. ¿Qué sabes tú de eso? Como el más joven, también estoy en desventaja. Eres un hombre. Puedes hacer lo que quieras en como una vergüenza. No te evalúan. Crees que no hay presencia a tus sentimientos. Debes ser más valiente. Debes ser más fuerte. Si esas fueran las únicas virtudes que te pueden convertir en el momento justo. Pierdes puntería. Arrogante. No quiero ayudar. Se me obligó a crecer. Padre. Yo muy duro. Quiero volver a mi hogar. Aquí. Y a pesar de que... Esto... ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Hola. ¡Kiona! ¡Kiona! Pero... Vamos. Rápido, vamos. Eso es. Cúbrela con hojas. Sí, tío. ¿Ves? ¿Qué atacaron a Fakar ayer? No. ¿Los otros dónde están? Señor. Fiel y leal servidor. Quien perdió un ojo en cumplimiento. Ven aquí. Ven aquí. Vamos. Ya está registrada. Es cierto, señor. Había... Por favor, no la lastime. Ella no tiene... ¡Ayúdeme, señor! Por favor. Por favor. ¿Para qué? Nunca registramos a Sri. ¿Quién es él? ¡No! ¡Vétame! ¡No! ¡Díganlo! Llévense al viejo y a la chica. ¿Qué onda? Ven, vamos. Perdóname, Sri. Exploraremos el pueblo. Estoy... Ha llegado la hora de la verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vayan por algo Pasen, pasen Hay cosas muy especiales Señor Señor Tengo algo muy especial Te vuelve muy grande y fuerte Haces Es eso Escorpiones Señor Puede usarla una y otra Mucho más tiempo ¿Qué haces tú aquí? ¿Sabes algo de tu abuelo y tu hermana? Invocaron a todos los jefes al pueblo Sí, debería Él convocó específicamente Abuelo Abuelo Veamos Caballeros Y en la prosperidad Abuelo Yo soy un hombre piadoso Aunque Matan el infierno Se matan el infierno Enseguida ¡Feliz in groups ¡Nos vemos! ¡P learning! ¡P corpse! ¡P ¡Argada! ¿Deberíamos relevarte de tus tareas por un tiempo? Sacar. Ya esto. ¡Todos son unos cobardes! A los ojos de la ley, tu padre cometió un... Me gustaría ver alguna demostración. ¿No estás agradecida? Sí, estoy agradecida. Sí, estoy agradecida. ¡Sí,웅! ¡Sí,웅! Es lo más cerca que podemos estar. No se preocupen. Las chicas de abajo me dijeron esto. Bien, esperamos. Quiero decirles... He estado esperando. Asultán. Y ahora tú las llevan para su protección. Cuchillo. Me he cortado. Pósito. Debemos trabajar juntos. Lo tengo en la mira, tío. Lento. Ay. ¿Cómo dijiste? Muere, hijo de perra. Tío. Tío, tío. ¿Qué pasa? Oye. Ya lo haremos. Está bien. Tu padre y tu abuelo Eran hombres ¿Es la chica bonita de la que hablaba Fakar? Unos muchachos hambrientos Están por allí Oye, ¿cómo estás? Ve, ¿qué haces? Se sacó los piojos Ya eres Fakar Te observa Te estoy observando Bien Media hora, pero primero, antes de irme Es todo lo que... Pero creo... Con otro cráneo, ¿no crees? No te encuentras en la chica No te encuentras en la chica No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿A qué tienes miedo? Aquí no hay objetivos ni etar. Todo está bien con nuestro bebé. Todo va a estar bien. Estas bombas son los nuevos Kukadech que nace con las bombas. También yo tuve que ver con... Un poquito. Vamos mi amor, poco a poco. Todo va a estar bien, no digas. Todo va a ser excelente. No se preocupe, todo va a estar bien. No, no lo hagas. Están en Yugoslavia. 20 y 70 personas. Los hemos asociado. Primakov ordenó el despliegue del avión y regresó. Lo vamos a tener en cuenta. Moscú, Rusia, junio del año 19... Escúchame. Los bombardeos en Yugoslavia, princes. Los de la OTAN les ayudarán y vendrán clasificados. En Pristina será el sector del aeropuerto antes de que vengan los ingleses. Desde Puerto y mantenerlo hasta la llegada de los paracaidistas. Todos ellos han quedado en Yugoslavia. Víctor, no podré tomar el aeropuerto sin ellos. Segunda tarde, no podré tomar el aeropuerto sin ellos. No podré tomar el aeropuerto sin ellos. Si, hay un aeropuerto sin ellos. Está de la OTAN. No podrémarlo. No podré tener en cuenta. Sí, hay un aeropuerto sin ellas. No podré tener en cuenta. Busca el tuyo, niño Pati, juega allí Vamos, vamos, niños Tengo que trabajar Difícil de hacer Me costó Familia del bombardeo Mejor ofrécele un trabajo El pasaporte es falso ¡Alo! ¿Qué? ¡Qué alegría verlo por acá! ¡Mujer! ¿Qué estás? Yo también Lo encontramos en tu mochila Casi otras pendejadas Llega Les preparé un regalo ¿Querías? Prisión Todos juntos son ocho años Un cazador y ayuda a la población Estamos jugando ¿Qué? ¿Eres un idiota? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Probete tu grande? Yo intentaré acabar Acabo mi café Y luego vamos a la opción dos Me cuentas todo lo que hay Espero que me exprese claramente Belgrado, Yugoslavia Junio Tor Quería hablar Nuestra oficina en Costa Es un excelente médico de Suiza ¿Qué? ¿Quieres irte cuando todos necesitan? Muchos sus gritos constantemente Salve a uno Mariana Ivich 25 años 32 Al quirófano de emergencia Ya Que no hacer nada Y con Idiota Te he detectado siete veces en cuatro años A diferencia de Te sacando ¿Qué forma de protesto tan extraña? No habrá Shatai Disposición de las fuerzas rusas Vos La tripulación está lista para entrenar Te tardaste en lanzar, idiota ¿Qué pasa en la distancia con las tripulitas normas? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Selge! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Ya pegó el chicle, carajo? ¡Al diablo! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Más? Ya vamos a despegar entonces ¡Dale! ¡Aplástalo! ¡Ja, ja, ja! Tu marca con la conexión satelital Trenar mejor a los soldados Recibido Mis condolencias Vete al diablo Platón Buen día, mi coronel Platón Queda probado El objetivo es apoderarse del aeropuerto Antes de los aliados Cambio Frecuentos Primero ¡Guys! ¿Suerda ¡Arg neatrejole! ¿Por qué vencer a la conexión satelital? ¡Váric, perotaje! ¿Por qué vencer a la conexión? ¿Por qué vencer a la conexión? No hay sobrevivientes. Ronis. T-9. Ni siquiera son militares, son... Este pueblo ya es el quinto. Apoderaron del aeropuerto. En cuanto nuestras tropas se van a irse... Somos cuatro, no podemos con ello. Los voluntarios no saben nada. Además, no podemos resolver el problema sin apoyo ajeno. ¡Carajo! ¡Dios todopoderoso! ¡Chachak! ¿Eres ruso? ¿No? ¿Buscas algo espeso? ¡Vamos, estroqueados! Mientras ellos se... No me meto. ¿Qué haces aquí? Buena pregunta, por cierto. Son regalos de los franceses. Es viejo para ello. Aunque... Tenemos esperanza en ustedes. ¡Los rusos no los he... ¡Se han caído! ¿De qué se trata? Tenemos un objetivo. Si realizamos el operativo... ¡Quieto, quieto! Tenemos que hablar. Tenemos las armas. Manos de Serbia. Los locos no dependen. Vera. Está un hombre borracho por allí. Le está pegando. Por si acaso cambias tu opinión. Los franceses no... ¡Chmach! Regresión. ¡Chmach! ¡Chmach! ¡No! Pero eso es mi caché. Sí, los locos están por todos lados. Aquí están las llaves. ¿Es Brandy? Ten fuerza, hermano Te demostré que soy como tu hermano Óyeme, pégame si quieres Hola, mucho impuesto de despedida Acabo de recibir una llamada que... No podemos avisarles Vámonos Es una gran oportunidad Va a salir el encuentro de la caravana Vamos a esperarlos en la carretera Es que ellos Sonos en la carretera Smooth no están En el carro Eso fue una orden No se asomen No disparen Dale, mátame Cuchillo Cállate Si no te mato Vága el arma Es el orden No Decide si va a vivir o no Alto No Buen trabajo El pasaporte Espero Mi teniente Puedo hablar con usted Quizá ya basta Van a aparecer agujeros ya Y sus tropas Y al mismo tiempo Respondo mi propio... Voltoraski Mi mayor El personal Braschnikov Hasta la mañana Terminen Pedazos de mierda Pensé que te habías jubilado Vete al carajo Madre mía Jirei no empieces Al grano No tenemos mucho tiempo Es nosotros mismos Si no tan Tenemos una tarea Lo más importante Que regresarán a casa ¿Dónde está Shatai? Gracias Disculpa Disculpe Jasne Rápido Papá Siéntate Pedazo de mierda Los que entran Pasan por el procedimiento De cualquier resistencia A las autoridades Viene Pero crecí en Rusia Mi madre rusa ¿Qué haces? No está bien tocarlo Jasna Blakovich Voy al hospital Son cosas santas Encienda Usted crean a la Y nosotros Encontro Ay Dios Aparte Dilo ¿Escuchas? No Dilo No puedo Dilo Dilo Ya de una vez Susitó Pajen las armas O van a irse directamente A la Subad al autobús Te mataré Cerdo ruso Te mataré cerdo ruso Soy el doctor Este muchacho No sé Ya nos hubieran matado Ellos iban a un monasterio cerca de Prisen El niño que fueron a un monasterio cerca de Prisen ¿Dónde puedo encontrar un coche? Gracias Gracias ¿Dónde? Es a ti, mi hijo Gracias, chico Chico mis condolencias está grave tiene trauma del cráneo hermano, ¿cómo es posible? padre santo ya nos vemos con Dios gracias al hospital me permitieron pasar no quiero molestarte gracias vete, vete vete ¿dónde está el siervo ruso? no te lo diré sé que no puedes nada más también puedes no, por favor no, no yo también te voy a correr por el nombre de alba este serbio es condenado y eso va tú eres la autoridad legal eres solo prerací y así será ¿quieres más? dale levátenlo bravo bravo boc festivo boc boc soy fadi hola ¿de qué estás hablando? no lo sabes dos fallas en la carretera ¿te diviertes es boc? para que sea cerrado su futuro político está cuestionable no deben estar aquí cuando lleguen los militares delautados amigo mío todo el mundo entero para ayudarle a recuperar su casa no les de vale no son nada manejables pero lo pondrán ¿qué es eso? ese gorro ven ahora ya tenemos prisa salga salga no es serio tiempo para conocernos asesino estoy me pudo los rusos mi casa y voy a matarlos estuvo contigo en el autobús ¿dónde está? mi es ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no es pudieras una serbia más una serbia menos los nuestros es boc uno de los y tú yo Tenemos que mantenernos hasta que lleguen las fuerzas de paz ¿Y quién? Están instalados Vaya y yo vamos a la sala de control Control también Nuestro caraván Tendrán suficiente tiempo Presidente Slobodan Milosevic Firmó tiradas de Kosovo Nuestros alrededores de la ciudad de Pristina Y Latina Antes de que allí llegue la brigada blindapaz Debemos estar preparados para A gran escala con un posible enemigo Eso está mal Se me va a parar ¿Sabes? Ostrem Ostrem El aeropuerto no responde Regrese y averigüe Recibido Dos, tres horas y van a... Mascha Yo lo tengo que ver Major Tiene El aeropuerto no responde Que El aeropuerto no responde Están conmigo. ¿Por qué es venir a saludarle? ¿Por qué mi grupo está aquí? No es tu grave, te pregunto. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuántas personas tiene? Más de cien. Varios. La policía local. Que se va. Que haga lo que debo. Me da igual lo que pienses. El señor. Está bien. Quire, Slash. ¡Ey, basta! Mirad, no se puede. Cambio. ¿Qué? Estoy... Te necesitamos, Shadow Love. ¿Yasna? ¿Dónde estamos? En el aeropuerto de Stalina. Ahora, ellos trabajan juntos. Lo siento. ¿Vienes? Pues, Smoke paró el aeropuerto. No lo sé. A ver, y no siento mal el aeropuerto para capa hoy una vez más. Te mato yo. Preparación de combate completa. Se está pasando algo serio. Oye, payaso. Cagaron en la carrera. No te sentarás sobre la cabeza del más listo. Recibido. Recibido. Tiene alrededor de cien personas. Somos ocho. Recibido. Estar en pleno silencio hasta la mañana. 30 de junio. Ellos entran a las latinas. Eso lo garantizo. ¿Cómo te ha ido todo este tiempo? Estoy contenta. Todos están aquí. Muy bien. La situación es de mierda. La misión de mantenernos en el aeropuerto. Entonces, vamos. Estoy de acuerdo. Será rudo. Si hacemos las cosas bien, podremos. Vamos a improvisar. Bueno. Ay. Si ellos se quedan, serás responsable tú. Las mías. Prepárense para recibirlos. Al rubio lo explico yo. ¿Hay ideas, jefe? Territorio. Prepararemos las posiciones del fuego. Vamos a pintador. Girei. ¿Quién va a mantener el... Vamos a disparar. Vamos a ir. De seguro mejor irlo. Vamos a animar la carretera. No exageres. ¿Quién? Es muy probable. Manda a Vogue por... Lo más importante es que no tengas miedo, muchacho. Nos tenemos que mantener... De hecho, de allí se ve todo. Sí, aquí estoy. Si va a ser muy... No fumar cerca de las est... No fumar cerca de las est... No fumar cerca de las est... Va a ir por el punto de control Está trayendo ar Que idiota Es lo peor Dicen Que Que Ruego que no habran niños O te disparas en la cabeza Siempre Rompe la gente He revisado Para ver si somos para vivo Entonces no somos los bandidos Gracias Allí es menos peligroso Por si acaso No necesito que me cuiden Andrei Cuídate mucho Estalina Seguro Bien hermanito Se unieron Se unieron Él fue Nuestro comandante Pero se sentía como que tuviera 40 Decía que ¿Sin los rusos? Los serbios jamás van a abandonarlo ¿Cuántos son con los tartars? Ya basta de comer Ya basta de comer y vete a tu lugar ¿Cómo en los buenos viejos tiempos? No fueron tan buenos No sé decirte Pero el ambiente no me permitió Has actuado como un buen oficial y comandante Ya hace rato quise entregarla ¿De Kira? El control está en mi mochila El control está en mi mochila Ahí está el dinero y la dirección Es la dirección de Kira Después de su muerte ni siquiera Es culpa tuya Tartaro, Ingus, Bielorruso, Serbio, Ucraniano No los atalles ruso ruso Qué bueno Kirae Nos teláticos Entonces todo la defendemos en paz Si Veo al enemigo Recibido Recibido ¿Sabes qué significa que su sucio? Vente con Serbio En cuanto van a ver tu gorro ¡Vamos! 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 Único amor Único momento Único momento Único... VAMOS 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 ¡Puah! Sí, demasiado rápido Sí, están esperando las órdenes Tienen muchos más Entonces no te gusta Ataquen el templado Pareció suficiente Girei, mátalo Recibí ¡Pani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, el terminal! ¡Puah! ¡Una del reloj! ¡Shatai Vera Slash! ¡Él es tuyo! ¡Quieto, quieto! ¡Aguanta! ¡Orina! ¿Qué? ¡Nos están machacando! ¡Quieren tomar el terminal! ¿Hay sangre? No sé ¿Hay sangre en la orina? Y ponte los gases ¿Vas a vivir? A volar Pedazos de mierda Aquí no podemos pasar Aquí no podemos pasar ¿Vas a ir? Mira ahí, Fadi confirma dónde están los transportes blindados. Quieren que nadie se caiga debajo. Pero las chicas. Maneja con... ¿De dónde sacaron tantas banderas rusas? No sé. Gracias. ¡No son nuestros hermanos! Gracias. La rusa. La 12 del junio del 19. Ruso en Pristina. Sigue siendo guapo. Rápido, rápido, vamos. Rápido, rápido, rápido. Quieta, no llores. No, mi mamá. Una sorpresa. Muchachos, puedo romper el... Cállense. Apreten las nalgas, no se... ¡Suscríbete al canal! Dice que lo encontró abajo. Dice que lo encontró. No te quiero. Hermano, brate. Vete. Dice que lo encuentras en el barrio. Dice que lo encuentras en el barrio. Dice que lo encuentras en el barrio. El barrio. Y no te quiero. Jefe, Irei ha muerto ¿Dónde están las tropas? ¿A dónde? Vera, a las once Shatai, me encargo de la columna Shatai, está despejado Espera, está Las noticias El consejero de Clinton Llegó a... General Sumov No cumplo jamás las órdenes de los cobardes La columna va a entrar al aeropuerto Me ha aplastado Aguanta un poco, Vera Ordenados para detener la columna y esperar mis instrucciones Recibido Ordeno ¿Por qué estás tan nervioso? Lo sé, pero primero hay que resolver el mortero ¿Qué haces, Slash? ¡Ocupen posiciones! Necesito ayuda No se rodearon Sé que necesitan ayuda Yo lo sé Ha ido hacia los morteros Mi coronel Stalina ya está detrás del paso Tenemos mi coronel ¡Fuego al carro! ¡Vamos! Fácil Nos vemos pronto Cuántos soldados Estoy casi vacío Estoy casi vacío ¿Han escuchado? Vete ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos! ¡Nos retornamos! ¡Estoy vacía! ¡Toma! ¡Hey jefe! ¿Acaso quieres morir? ¡El coche! ¡El coche! ¡Vamos! ¡Nos retornamos! ¡Nos retornamos! ¡Nos retornamos! ¡Dame! Tengo cuatro. ¿Por qué se ha muerto? ¿Por la patria? ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto para salir? ¿Me escucha? Les traje Donoles ¿Qué hacemos con los civiles? Eso es la vida Perdóname, Shatai Vamos, empieza Bec Guapa Conmigo Alto Los comandantes, estén listos para la batalla No hay cadre No hay cadre No hay cadre Bueno, es nada No hay cadre No hay cadre Aunque Isa Despejado, quietas, quietas Despejado, quietas, quietas Chicos, hagan lo que quieran No me he perdido, pero no me voy a estupir ¡Toma! ¡Cállese! Calme, no voy a empezar la tercera Estoy muy contento Estoy muy contento Estoy muy contento Estoy muy contento Es un buen día En el año 2003, las fuerzas rusas Ataques contra enclaves serbios En el año 2003, los ataques contra la población serbia continúan Esta será toda la familia Tienes que venir Adiós Porca Es de mi Hay cosas que las fajas no se puede decirla a suena Heeyy Tienes que en los ataques antes de la noche